La cooperativa surgió para resolver una problemática de los pequeños productores de la cooperativa UNDECO. El mayor problema, la mayor dificultad que encontramos, pues es que al final de que ellos terminan todo el ciclo de producción, no encuentran dónde vender. Son productores que a veces se encuentran con coyotes, con intermediarios, con los que se ven en la necesidad de malbaratar su producción. Entonces, bueno, la cooperativa UNDECO surge como una respuesta, una forma de ayudar y de sumar a todos esos pequeños productores para que en conjunto esta producción pueda tener un abasto constante en un mercado que ya hemos identificado. De los servicios que aquí se ofrecen, bueno, es la asesoría. En la producción orgánica, también en producción convencional, pero a quien llegara a necesitarlo. Pero el fuerte es la producción orgánica. Se ofrece el servicio para la certificación, porque bueno, a donde nosotros ahora tenemos identificado el mercado, nos exigen una certificación orgánica. Actualmente estamos con la certificadora alemana BCS OCO Garanti, que tiene en América Latina su sede en Costa Rica. Se ofrece también lo que es la venta en conjunto, que es bueno, si nosotros tenemos pequeñas superficies, podemos sumar nuestra producción e incluso ofrecer volumen y variedad. No solo pepino, aunque ahora es lo que tenemos, sino pepino, jitomate, chile, melón. Tenemos una demanda muy fuerte de cualquier producto que pueda ofrecerse orgánico de esta zona, ya que bueno, por las cuestiones de clima y disponibilidad de agua, que las tierras son muy frágiles, bueno, puede producirse en gran medida y todas las temporadas. Básicamente son esos los servicios que ofrecemos aquí. Además, bueno, hay la venta de insumos orgánicos de una empresa que es muy solidaria, también no son productos caros y son muy efectivos. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama la empresa Nopon, de No Contamines. La empresa Nopon está ubicada en Texcoco y es un señor que lleva también una trayectoria bastante larga en Sergio. Y bueno, él está activamente aquí dándonos asesorías o cursos o pláticas. Entonces, bueno, es también tener acceso a esos productos, un acceso cercano para los productores, ya que a veces, bueno, también producir orgánico es un negociazo, ¿no? Es que para todos, para las certificadoras, para las empresas de los insumos, para todos, ¿no? Para el productor puede ser, ¿no? Y bueno, también eso parte de los servicios que nosotros tenemos aquí en Truecum, que es facilitar el acceso a los insumos. ¿Y a los demás socios? ¿Qué tipo de socios son y qué beneficios tienen? Los socios de Truecum, bueno, unos hay la modalidad de socio que aportó nada más este dinero, que no necesariamente está trabajando, aunque aquí estamos cuatro de los 24 socios de Truecum, ¿no? Los demás, bueno, tienen otras ocupaciones. Todos somos socios de la cooperativa Undeco, entonces algunos son socios comisionados de tiempo completo allá. Y, bueno, ellos solo aportaron, solo, entre comillas, ¿no? Aportaron capital para que todo esto, bueno, se habilitara. La nave para comprar cajas, las tarimas, todo lo que aquí ustedes pueden ver. Y los otros son los productores, ¿no? Que ellos se dedican a producir. Aquí vienen, va a haber una... Ahora vamos empezando, ¿no? Pero va a haber un método para que cuando ellos lleguen, vamos a pensar cuánto es el producto que trae de campo. Quizá con una preselección vamos a empezar a empacar. Bueno, este es del productor Pepito. Pero se acabó, se sacaron tantas cajas de primera, tanto producto, bueno, no pasa a los estándares de calidad. Y se va a llevar así un control, ¿no? Para que los productores se dediquen a producir y se preocupen por producir. Aquí este va a ser ya como centro de distribución. Son las modalidades de... Y aquí todos son productores agrícolas. No hay amas de casa o otro tipo de gente. ¿Empriado? Sí, 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 sí. Aquí, bueno, todas las fuentes de empleo que se han creado, todos son amas de casa. ¿Y son socios también? Son socios también. ¿Y qué beneficio obtienen a ser socios? Bueno, pues ahora está la cuestión del trabajo, ¿no? Porque son personas que estaban desocupadas y que no tenían un empleo. O lo tenían en condiciones muy malas. ¿Muy malas? Sí. Salarios muy bajitos, este... Mucha explotación, ¿no? Estamos también en esa motivación por crear todo lo que es la seguridad social, ¿no? El seguro social, quizá para ir apuntando para la jubilación, para los servicios. Pero bueno, ahora vamos empezando y estamos nada más... Ahorita la gente aquí es socio, pero son socios, o sea, no están en el seguro social. No tienen esa... Llegamos un mes operando. Y la cooperativa no tiene esa carga también, que a veces es más carga que beneficio. Exactamente. Sí, por lo pronto ahora que estamos iniciando... Sí, llevamos un mes, un mes de operación. Entonces, no ha habido ingreso. Hoy están por confirmarnos el primer pago. Entonces, este... Venimos a celebrarlo. Sí. Por eso estamos aquí. Ahorita ha sido más desembolso que otra cosa. No ha habido esa posibilidad. Pero sí se les da servicio. Sí, o sea, sí hay servicio médico a gente que se nos han formado la ayudanza de médico. Tenemos convenios con algunas clínicas. Además, están en medicina natural. También tienen solución de medicina natural. Claro. Tienen tratamiento de medicina natural. Tienen productos, claro. Ahorita los vas a ver en el... En la tienda, ¿no? Sí, lo que pasa es que Truetio surgió como una sección de producción de la cooperativa UNDECO. Ahí en UNDECO nosotros llevamos ya 13 años... Bueno, constituidos 11. Y ya funcionando 13. Entonces, allá, bueno, sí es una cooperativa integral donde se tiene la sección de administración de salarios y ayudas mutuas, ahorro y préstamo, como comúnmente se conoce. La sección de consumo. La sección de consumo, la sección de medicina alternativa. Que un tiempo estuvo funcionando ahí con un local y un médico que siempre estaba. Pero, ahora, bueno, se ha diversificado también un poco más. Hay un médico de minerales, homeopatía, microdosis, todo eso. Y convenios con ginecólogos, con optometristas, con odontólogos. O sea, se ha diversificado. Entonces, ya los socios van a estos consultorios que ya están identificados y les hacen un descuento. Entonces, es como tratamos de ir... El socio paga, pero ya van descuento. Sí. Y bueno, ya está también la sección de producción. Que, bueno, por cuestiones fiscales y eso, tuvo que constituirse en otra cooperativa. ¿Tu nombre? Blanca. Blanca. Y la venta es a Estados Unidos y a quién más se venden. Ahorita, bueno, a Estados Unidos. Y de ahí lo distribuyen también a Canadá, la misma empresa. Y aquí localmente también se ha empezado a abrir mercado, ¿no? Porque no hay una cultura de consumo de productos sanos. ¿Y en otra parte de México no? Todavía no. Un tiempo se estuvo vendiendo en la Ciudad de México. Pero a nosotros, bueno, antes de tener el empaque y toda esta, este, para preemplearlo y todo eso. Entonces, no había la posibilidad de nosotros llevarlo hasta allá. Y ahorita, bueno, nos falta producción también para surtir en Estados Unidos. Falta para vender a Estados Unidos. ¿Por qué también vende más caro allá? Pues a dólar cada pepino, imagínate. Que nos conviene. Sí, es un poco mejor pagado. Bueno, sí, un mucho mejor. Ah, mucho mejor. Pero, este, también es donde hemos identificado la oferta de compra, ¿no? Y de productos, además, gourmet o considerados de especialidad, como, pues, el cocino inglés. Ese no se consume en México casi. Y ahora, bueno, están sembradas dos hectáreas. Entonces, sí, es un poco difícil. Se ha ido abriendo el mercado, ¿no? Lo mismo sucedió con el guitomate gerlo. El que es un guitomate que a la vista no es muy... No es muy apetecible, ¿no? Pero, este, el sabor es un sabor, este... Dicen los señores de aquí, de Chichifico, que es una zona productora importante, ¿no? De jitomate. Lo probaban. Dicen, es que este sabe como el jitomate de antes. O sea, es un jitomate que no ha sido modificado genéticamente. Y ha sido pura selección natural. Entonces, ha conservado muchas de las características originales del jitomate. ¿Nos va a tocar probar? Sí. Sí, sí. Ah, ¿por qué? Sí, eso no me agafó uno ahí. Sí, 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 no me agafó uno ahí. Otra de las características de este proyecto es que ya está teniendo se está haciendo de fama, diríamos. Y ya se han integrado productores de Puebla, con ocho hectáreas que son los que están certificadas de organicamente, para exportar a través del proyecto Obrecht. Y de Oaxaca también ahorita ya hay dos hectáreas de jitomate gerlon sembradas que se van a comercializar a través de la cooperativa. Esto puede crecer como la espuma. Entonces, habiendo más volumen, tiene mucho mejores condiciones para comercializar. Porque te vuelves importante. Pero aquí el gran problema es que al gobierno no le cae el 20 y no impulsa, no que nos apoye, no impulsa que los pequeños productores donde les está dando financiamiento para invernaderos, produzcan de forma orgánica y tengan un mercado. Lo ven todo muy políticamente. Dicen, ya te damos dos mil metros. Y ya lo refinanciaron. Pero no le buscan mercado, no le dan la serie de tecna, nada. Y ese es un proyecto que en tres meses, cuatro meses, ya va a quedar abandonado. Y ahí están los lugares abandonados. Con cadáveres. Por eso fue la iniciativa de que suspira la cooperativa Obrecht para ser una alternativa ante todo esto. Sin la intención de buscar políticamente y resolver la problemática. Nada más con que el gobierno hay que ver que no nos estorbe. Eso sería más que eso. No lo necesitamos. Nada más que no nos estorbe. Y cuando tú tomaste la regla, esperate. Sí. Bueno, tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura, de Sagan, anterior, en el Calderón, en las oficinas de ellos, ahí en la colonia Mortales. Y después de una presentación que le hicimos, éramos como diez productores. A mí me llevaban por limón, no había todo granado, había de hortalizas. Y él nos contó con toda su gente, o sea, era secretario y los subsecretarios. Unos estaban durmiendo, nosotros estaban haciendo un garabandu, que estuvimos como una hora de cacho con ellos. Y al final, él nos dijo, miren, apoyarlos no sé cómo puedo apoyarlos, porque tienen muchos temblados. Lo único que les prometo es no estorbarles. Eso ya es. Sigan trabajando. No los vamos a estorbar. Aunque si ustedes están haciendo composta, y si utilizan estierto, y que la norma, la nomenclatura, o las cuestiones de inoculidad, no nos vamos a meter con eso a molestarlo. ¿Sabe cómo conseguimos aquí la semilla de esta? Fueron 45 mil semillas de pepino europeo. Está prohibido importarlas si no vienen tratadas. Sentieron de contrabajo. Y entonces ya no nos lo aceptan como orgánico. Fíjate qué candados que ponen. Tienes que ir abajo de la ley. ¿Sí? Y esto así, mira, calladito. Que todo el mundo lo sabe. Sí, pero eso...